Ajá, es el humano, castillos de plástico, la placa récords, la república for life Voy esquivando policías de sus balas sin piedad, solo creen una ley, esa se llama gravedad Y cuando caiga merecen preguntar el por qué, y antes que caigan los dioses ignoran la morgue Soy un safari donde el plástico es mi profesión, en la sabana mi sábana es un cartón Y me cubren de este frío que parece un iver, de las sirenas de una fruta llamada packfighter Este soy yo, con el plástico me identifico, con las botellas de gaseosa que hoy yo reciclo Para el humo y lo que más tarde consumo, para saciar lo que me da después que fumo Sobreviviendo en este basural tan ancho, me la bujo como si fuera un chancho Abriendo y cerrando, oliendo y palpando, haciendo espacio al botín lo voy chancando Me gritan, me botan, sus amenazas me rebotan, en su basura está mi vicio pero no lo notan Sigan bebiendo, la diabetes lo va consumiendo, en mi castillo poco a poco lo voy construyendo Esta es mi empresa, donde empleo destreza, donde el capital ensucia la naturaleza Misión cumplida, castillos de plástico destruye en mi vida Si tu la sientes o no, cuando no hay dinero, si tu la buscas o no, tienes que ser sincero Si me preguntas como es que ahora yo prospero, tengo un castillo que me compra todo lo que yo quiero Si tu la sientes o no, cuando no hay dinero, si tu la buscas o no, tienes que ser sincero Si me preguntas como es que ahora yo prospero, tengo un castillo que me compra todo lo que yo quiero Una enfermedad de mierda me dejó postrado, ahora vengo yo a recuperar lo que he gastado Casi un pirata en este mar de plástico, si no reciclo nunca como perdón en los drásticos Soy una escoria, cuento más misteria que mi historia, hijos de puta yo busco la gloria Estas madrugadas me congelan, mientras mis hermanos estudiando se desvelan Como un buitre esperando el desenlace, espero que arrojen al suelo el preciado envase Voy por el mercado buscando entre lo amontonado, el recipiente que contenga todo lo que yo he soñado Entre perros moribundos, entre adictos y sus mundos, al fin y al cabo parecemos vagabundos Un gallinazo sin pluma, en un oficio noble hasta que el frío me consuma Gracias a Dios por el costal de botellas, por librarme de apretones, de los ruidos y centellas De las putas y sus males, de suicidios y hostales, no existe reloj que amanece cuando llegan los tamales Es hora de guisar la vela y alistar a mis hermanos pa' que vayan a la escuela Misión cumplida, castillos de plástico rehacen mi vida Si tú la sientes o no, cuando no hay dinero, si tú la buscas o no, tienes que ser sincero Si me preguntas como es que ahora yo prospero, tengo un castillo que me compra todo lo que yo quiero Si tú la sientes o no, cuando no hay dinero, si tú la buscas o no, tienes que ser sincero Si me preguntas como es que ahora yo prospero, tengo un castillo que me compra todo lo que yo quiero Tengo un castillo que me compra todo lo que yo quiero Es el humano, castillos de plástico Uno para rehacer su vida y el otro para destruirla Ambos se encuentran en un mercado Mirando un envase, mirándose de reojo Se miren, pero se pierden entre la espesura de la noche Todo esto sucedió en la calle No lo viste porque esa hora estás durmiendo La placa Records, la República for Life No lo viste porque esa hora está durmiendo